Hola, un saludo muy especial para todas. Hoy les doy la bienvenida a nuestro tercer programa de este gran Ministerio Virtual de Damas. Saludo a quienes se conectan desde México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Filipinas, Ecuador, Costa Rica, Panamá, España y todos los 34 países donde se encuentra la ICT. Seguimos brindando estos espacios pensados en la familia, donde tenemos temáticas para profesionales, para niños, para parejas, para jóvenes y por supuesto para damas, para ti mujer. Programas que se transmiten desde aquí, el canal de YouTube de la ICT. Hemos estado leyendo cada uno de los comentarios que nos han dejado en cada programa y nos alegra muchísimo que cada temática sea útil para mejorar nuestra calidad de vida. Y para empezar, nuestro tiempo de alabanza. Nuevamente tenemos la gran oportunidad de hacerlo en compañía de nuestra agrupación musical Renuevo. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Vamos a entregarle nuestra vida a Él. Te amo simplemente por lo que eres tú No tengo tiempo para otra cosa que no seas tú Tú eres la vida y a la mía tú no hay sentido Yo quiero ser como tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a cantarle a Él Hasta que el último ritmo mi anhelo es llevar tu amor Que el mundo vaya que puste a la cruz llevando su dolor Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo Yo quiero ser como tú Solo tengo una vida que invertir Nada me suelo sin pertinencia a ti Yo hoy en día estaré, yo hoy en día estaré Solo tengo una vida que invertir Cada respiro que pertenece a ti Enseñame a vivir, dándote mi vida solo a ti Hasta el último reino me anhelo es llevar tu amor Que el mundo vea que pese a la cruz llevan de su dolor Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Solo tengo una vida que invertir Cada respiro que pertenece a ti Solo tengo una vida que invertir Cada respiro que pertenece a ti Enseñame a vivir, dándote mi vida Oh 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 Véngame a vivir, dándote mi vida, solo tengo una vida que invertir Cada respiro, solo hay que recibir, solo vive ahí estaré Solo vive ahí estaré, solo tengo una vida que invertir Cada respiro, solo hay que recibir, enséñame a vivir, dándote mi vida Enséñame a vivir, dándote mi vida Enséñame a vivir, dándote mi vida, solo a ti ¿Por qué no le agradeces a Dios ahí donde tú estás? Dale gracias a Él por este tiempo Y ahora Señor queremos entrar en tu presencia Yo te invito a que cierres ahí donde estás tus ojos Y hoy nos acerquemos a Dios con humildad Reconociendo que le necesitamos Que Él es el único que levanta nuestras vidas En el fondo de mi corazón hay temores Hay tormentas a mi alrededor, tú me conoces Alzo mis manos, hoy me vuelvo a ti Estoy seguro que puedo seguir Si me tomas de la mano con tu amor Es tan fácil olvidar tu amor cuando estoy lejos Fue mi orgullo, fue mi orgullo, fue mi orgullo el que me enseguyeció Siendo necio Alzo mis ojos, hoy me vuelvo a ti Estoy seguro que puedo seguir Si me tomas de la mano con tu amor Hoy me vuelvo a ti con todo el corazón Hoy me acerco a ti pidiéndote perdón Ya no puedo más estar lejos de ti Pretender que la vida es vida sin ti Tú eres nuestra necesidad mayor Y a ti nos acercamos Y reconocemos nuestras faltas Solo tú nos puedes levantar Es tan fácil olvidar tu amor Cuando estoy lejos Fue mi orgullo el que me enseguyeció Siendo un necio Alzo mis ojos, hoy me vuelvo a ti Y estoy seguro que puedo seguir Si me tomas de la mano con tu amor Hoy me vuelvo a ti Con todo el corazón Hoy me acerco a ti Hoy me acerco a ti pidiéndote perdón Ya no puedo más estar lejos de ti Pretender que la vida es vida sin ti Hoy me acerco a ti Hoy me acerco a ti Hoy me acerco a ti pidiéndote perdón Ya no puedo más estar lejos de ti Pretender que la vida es vida 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 Sin ti Así es, bendito Dios Queremos vivir, Señor Pegaditas a ti, papá Y si hoy en tu corazón Albergas miedo, temor Pues dile, Señor Yo rindo mis fuerzas delante de ti Yo hoy quiero, Señor Escogerte a ti como lo primero Y lo único en mi vida Hoy, Señor, te anhelo Te deseo, papá Deseo vivir esa vida A la cual tú me has llamado Una vida sobrenatural, bendito Dios Señor, perdónanos Si hemos albergado Ese miedo, ese temor Por las circunstancias Por lo que escuchamos a diario, papá Pero hoy es necesario correr a tu encuentro Es necesario lanzarnos en tus brazos, bendito Dios Y reposar allí, Señor Y estar a solas contigo, papá Y salir de ese lugar Sintiéndonos victoriosas Sabiendo que tú no nos desamparas, bendito Dios Muchas gracias, papá Porque tú eres ese Dios vivo Ese Dios real Ese Dios que escucha nuestra oración Y nuestro clamor Te alabo y te bendigo, Señor Y en tu nombre maravilloso Nos quedamos Amén Bueno, amén Qué delicioso es poder tener este tiempo Estos espacios para nosotras Para que el Señor haga cosas muy lindas A través de la alabanza A través del tiempo que continúa ahora Hoy vamos a hablar De la institución más importante El matrimonio Tomemos nota Atenta nota No nos dejemos distraer por nada Porque tenemos muchas cosas que aprender hoy Para que se cumpla en nosotras Ese propósito maravilloso de Dios En nuestra vida De ser mujeres felices y realizadas Que disfrutemos de la vida abundante Al lado de nuestro cónyuge Para ampliar entonces este tema La líder Saidi Nos instruirá Para ser esas mujeres idóneas Pero sobre todo mujeres felices Bueno familia Muy feliz de volver a estar aquí con todas ustedes Ya pasamos nuestros congresos de Semana Santa Pero continuamos En por encima de mí Nada Ni nadie Solamente ¿Quién? Mi labrador Habíamos quedado En aquellas pruebas de fuego ¿Cuántas pruebas de fuego? Usted y yo hemos pasado Aquellas pruebas donde Quizás Sentimos el abandono La orfandad Donde creíamos que podíamos pasarla Pero definitivamente no ¿Verdad? Pero en este sentido Debemos recordar La importancia De aprender la paciencia Del labrador De no quejarme Porque una cosa es llorar Durante la siembra Y otra es quejarme O victimizarme Porque en vez de recoger Mi anhelado fruto Puede llegar al punto De decidir Y tirar la toalla De cambiar los planes Y los propósitos Que Dios tiene En mi vida ¿Cuántas veces Usted ha pensado eso? Pregúntese mujer Hoy Aquí en esta tarde ¿Ustedes creen Que qué pasó en mi vida En medio de esta prueba? Así como A ustedes les ha pasado A mí también Dios pasó mi vida Por esa prueba De fuego Y esa prueba Pensé que quizás Nunca Iba a pasar Todos En un momento determinado Nos sucede En medio Nos enseguece el dolor Nos enseguece nuestros derechos Nuestra victimización ¿Verdad? Yo acá voy a poner un ejemplo En mi formación Mi papá Siempre me formó Para nunca olvidar Para nunca olvidar Cuando niña Yo Él me decía Que yo Tenía que recordar Todo lo que había hecho El día anterior Era la manera De educarme Y siempre Se volvió Un estilo de vida Levantarme Y recordar Todo lo que había pasado El día anterior Detalle tras detalle Y así Fue formando Mi vida Y desarrollando Mi memoria Y les pregunto hoy ¿Cuál es su gran fortaleza? Pregúntese usted La mía Es la memoria Pero un día Entendí En medio de esta prueba De fuego Que la vida Y Dios me permitió Pasar Para formar Mi vida Cristiana Esa prueba Que pensé Que nunca Me iba a levantar Que mis lágrimas Nunca se iban a secar Y yo dije De esa prueba De fuego Mi gran fortaleza Era mi memoria Pero entendí Que era mi gran debilidad Porque mi memoria No me permitía olvidar Cada detalle Cada dolor Cada palabra Cada cosa Que yo veía No me lo permitía Y eso era lo que Detenía El proceso De sanidad De mi corazón Que esa herida Siguiera sangrando Y que esa herida No sanara En mi corazón Para muchas de ustedes Les vuelvo a invitar A que se pregunten ¿Cuál es su fortaleza Mujer? Y yo entendí Que mi fortaleza Y su fortaleza Es la gran debilidad De nosotras Las mujeres Y además De que mi papá Había desarrollado La memoria Las mujeres Sí Somos No histéricas Como nos dicen Los hombres Somos históricas Histéricas No, ellos dicen No, es que tú eres Una histérica Bueno Nosotros somos Históricas A una mujer Difícilmente Uno se acuerda El día El momento La ropa La frase maldicha La palabra El gesto Todo De hace un año De hace un mes De hace diez años Las mujeres No olvidamos Y menos olvidamos Los detalles La mente Del hombre Funciona diferente Pero las mujeres No somos histéricas Somos históricas Y por eso Nos permite Pero adicional a eso Imagínense En medio de mi proceso De formación cristiana Yo tenía la memoria Y mi memoria es Si algo yo Tenía la certeza humana En mi profesión Era de mi memoria Además que había sido Un estilo de vida Formado por mi padre Yo le pregunto ¿Cuál es su fortaleza? Mujer La ciencia Y el conocimiento Quizás Que me llevan A volverme seguro De lo que hay En mi mente Y me vuelvo Soberbio Se está convencida Del éxito profesional De su conocimiento De su preparación O quizás Aquellos que le servimos Al Señor Estamos convencidos Que ya nos paramos Detrás de un atril Y quizás ya Ya tanto conocimiento Tanta experiencia Y se perdió El temor de Dios Y es ahí Donde la unción No está Porque un tema Lo desarrolla cualquiera Pero es la unción Del Espíritu Santo La que permite Llegar a los corazones De cada una De ustedes La ciencia Y el conocimiento Pregúntese Quizás para usted Su fortaleza Ha sido cuál Su aspecto físico Usted volvió El centro de su vida Su aspecto físico Y es ahí Donde muchos creen Adicciones Y necesidades En su vida personal Solamente mi apariencia Cómo me veo Cómo me ven los demás Además que las mujeres No nos arreglamos Para los hombres Necesariamente Las mujeres Nos arreglamos Es para que otras mujeres Nos vean Y otras mujeres Nos comparen Y otras mujeres Nos observen Así funciona la mente Quizás usted puede decir No No Pero hablemos La realidad Las mujeres Nos arreglamos Para otras mujeres En muchas ocasiones ¿Cuál es su fortaleza? Su éxito profesional Sus negocios Su dinero Se ha vuelto Su debilidad Su reconocimiento público No sé Pero en este momento Mujer Le invito a que piense ¿Cuál es su fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza Que ha marcado Su vida? Su vida Y en muchas ocasiones Pensamos Que estamos ganando Porque alcanzamos La cima del mundo Porque esa fortaleza Nos hizo fuertes Porque perdemos Lo más importante En nuestra vida Y el mensaje Sigo siendo el mismo ¿Quién se pone Por encima De mí primero? Porque esa fortaleza Mujer Es la gran debilidad De su vida Y piense ¿Cuál es su fortaleza? ¿Usted cree que su fortaleza Es el hogar que tiene? Su esposo El éxito de sus hijos ¿Cuál es su fortaleza? Y si usted se da cuenta Es su gran debilidad Es aquello Que lo enseguece Que no le permite Acercarse A su labrador De una manera genuina Y llegamos al narcisismo Que nos hace perder de vista El amor A causa Por causas más grandes Porque nos cuesta Negarnos a nosotros mismos Y ya habíamos hablado En este tema ¿Cuánto cuesta Negarnos a nosotros mismos? Negarnos A nuestros derechos Es seguramente Que en medio de estas pruebas Tenemos derechos Pero nos cuesta Negarnos Y entender Que así como el labrador Ha tenido paciencia Con usted Y conmigo Así como el labrador Ha perdonado Sus pecados Y los míos Yo también debo Perdonar Aquellos que me han ofendido Para poder avanzar Para poder Obtener respuesta A las oraciones Aquel clamor El cual llevo Días Décadas Años Y no obtengo Entonces viene un resentimiento Con el Señor Es que Dios no me responde ¿Pero por qué no me responde? Porque estoy alejado de Él Y veamos Lucas 9.25 Pues ¿Qué aprovecha al hombre Si gana todo el mundo Y se destruye O se pierde A sí mismo? Preguntémonos Cada uno de nosotros ¿Qué sacamos Con desarrollar Tanto nuestra fortaleza Sin entender Que esta misma Es nuestra gran debilidad? La misma fortaleza Y en mi experiencia personal Así lo entendí Mi gran fortaleza Era mi debilidad Que no me permitía Perdonar Que no me permitía Olvidar Cada uno De los detalles Que había pasado En medio de esta prueba Porque estamos perdiendo Lo más importante Que es nuestra vida Nuestro matrimonio Nuestros hijos ¿Qué estamos perdiendo? Nuestro llamado Estamos perdiendo El equilibrio En nuestras acciones Y decisiones Vemos un ejemplo Que yo ponía En alguna ocasión Egan Bernal Colombiano Ganador Del Tour de Francia Todos saben Porque fue una noticia Mundial Le preguntaron ¿Cuáles serán Sus próximos retos? A lo que respondió No sé Qué viene ahora Solo quiero llegar A mi casa Y celebrar Junto a mi familia A mí personalmente Me impactó muchísimo Esa respuesta De Egan Bernal O sea Él en ese momento Él no estaba pensando En nada Él solo quería Llegar a disfrutar De lo suyo ¿Cuántas veces Usted se ha quedado Enredado En las cosas del mundo Y ha descuidado Lo más importante Que es su familia Porque su primer ministerio Su primer monte Su primer discípulo Es su propia familia Usted que saca Contener un gran ministerio Contener un gran distrito Si es misionero O contener Grandes discípulos Si quizás Usted es paulino O quizás Es un involucrado Y decir Soy cristiana Cuando en su propia familia No ha desarrollado Todo un proceso espiritual La respuesta Normal Frente a cualquier fortaleza Hubiese sido El próximo reto A cumplir Desde mi punto De vista deportivo Quizás Me quiero ir A otro tour Bueno no sé Que hubiera podido Era de pronto Algo relacionado Con su profesión Con su carrera Y puntualmente Con el éxito Que había obtenido Pero él no estaba Pensando en eso En la mente De Egan Bernal Estaba Llegar a su casa Y disfrutar De su familia Y muy seguramente Estaba enfocado En su familia Y esa es mi invitación Mujer ¿En qué está usted Enfocada? ¿Qué le está Perdiendo Haciendo perder El norte En su vida? ¿Por qué Bajamos los brazos? ¿Por qué Se cansó De creer en Dios? ¿Por qué Se cansó De tener esperanza? ¿Usted se cansó Porque ve un hijo Perdido Y no ve respuesta De parte de Dios? ¿Usted se cansó Porque ve un matrimonio Destruido Y no ve a un hombre Buscando al Señor? ¿Usted se cansó Porque tiene una situación Ecolómica? ¿Usted se cansó Porque ve una pandemia Y llega a los temores Las incertidumbres Tantas cosas Y cree que va a llegar A su familia? ¿Por qué Se cansó Mujer? ¿Por qué Bajó los brazos? ¿Cuántos hijos De Dios Estamos desenfocados En nuestra vida En nuestro matrimonio En nuestro llamado Estamos totalmente desenfocados Nuestros Cuantos hijos De Dios De esta misma familia Se han puesto Detrás de un atril Y han ganado Muchas personas Han restaurado Muchas familias Pero hoy ya no está Aquí En esta familia Peor aún Sus propias familias Quizás fueron destruidas Sus hijos perdidos Sus hijos perdidos Y una de las cosas Que he aprendido En mi vida cristiana Es que no sigo Hombres Dependo de Dios Quizás hemos pasado Muchas situaciones Y esta familia espiritual Las ha pasado Pero no dependemos De hombres Los hombres Solamente somos Instrumentos De parte de Dios Que en medio De la soberanía De Dios Nos escogió A ustedes Y a mí Para poder Direccionar A un pueblo Para poder Enseñar Y es Y es así Como yo les pongo Un ejemplo Yo no puedo Pararme detrás De un atril A dar un tema A transmitir Un tema Que solamente Este cegado Este basado En un tema Netamente doctrinal Cuando no es Revelacional Para mi vida Cuando no hace Parte de mi vida Entonces ¿Qué ha pasado? Mujeres ¿Qué está pasando En mi vida? ¿Por qué bajamos Los brazos? ¿Por qué no le pedimos A Dios milagros En nuestra vida? ¿Por qué no creemos En la esperanza Que estaba prisionera Pero que Dios prometió Que nos iba a dar El doble De esa esperanza? Porque estamos pasando Por una pandemia Pero Dios Prometió el doble El doble Que va a devolver Al mundo entero Si nos acercamos A Él Anteriormente Habíamos hablado De la edad adulta Y donde Se toma Una de las decisiones Más trascendentales En nuestra vida ¿Ustedes recuerdan Cuál decisión? Piensen ahí Era con quien Me casaré Y aquí comenzamos A hablar De uno de los conceptos Más trascendentales En nuestra labranza La familia La familia Es el primer monte Es la primer labranza Es la primer siembra Es lo primero Por encima De mí No hay nada Señor Solo tú Mi labrador Por encima De mi familia Por encima De cualquier situación Solo estás tú Señor Nadie más El matrimonio Es la primera institución Creada por Dios Y si una persona Está en una institución Creada por Dios Él mismo Lo va a ayudar Así sea un ateo Una persona Que no cree en él Porque fue una institución Creada por Dios No hay que separar El matrimonio De la familia Porque si el matrimonio Anda bien La familia Anda bien Pero si este está mal La familia está mal ¿Usted cree que puede haber Un matrimonio Que esté bien Donde unos hijos Estén bien Perdón Un matrimonio Que esté mal Donde unos hijos Estén bien Difícilmente Como está la familia Están nuestros hijos Como está el matrimonio Porque el matrimonio Es parte de la soberanía Absoluta de Dios Los cimientos De un matrimonio Siempre deben estar Fundamentados en Dios Y en su palabra Pero las bases De un matrimonio Yo siempre les he explicado A ustedes mujeres ¿Quién las da? Las bases de un matrimonio Las da el varón Y la mujer Edifica su casa Pero el matrimonio Se basa en los cimientos Que Dios ha dado A través Del manual de vida Por excelencia Que es la Biblia Y veamos Proverbios 14.1 La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La derriba ¿Por qué una mujer Se vuelve necia? Pregunto Pregúntese usted ¿Por qué ¿Por qué? Somos necias Porque quizás No hubo un varón Que le diera Las bases Para construir Porque el matrimonio Requiere De dedicación De dedicación De perseverancia Necesariamente Porque Dios Demandará Del varón ¿Qué hizo Con su matrimonio? Los hijos de Dios Debemos reflejar Su amor En todas Las relaciones Pero el matrimonio Nos da A diario Oportunidades Para mostrar El amor Para manifestar Porque el matrimonio Es un negar Todos los días Con mi pareja Es un amar Todos los días A mi esposa A mi esposo Pese a La palabra de Dios Nos habla Bastante Sobre el matrimonio Y nos da Muchísimos consejos Para seguir En diferentes situaciones De acuerdo A las experiencias De quizás Un hombre De una mujer De acuerdo A la Biblia El matrimonio Es tan importante Para Dios Que hasta Él lo compara En la relación Con la iglesia Es su relación Matrimonial Y veamos En Proverbios 11.29 El tonto Que daña Su familia Acaba Perdiéndolo Todo Y termina Siendo esclavo Del sabio ¿Quién pierde A su familia? Quiero decir Es un tonto Quien ha perdido A su familia Es un tonto Quien ha tomado La decisión De perder A su familia Por la razón Que sea Porque se ha enseguecido Porque está alejado De Dios Porque ha pecado Porque ha ofendido Es un tonto No puedo desligar Mi vida matrimonial De mi familia Si mi matrimonio Está bien Mi familia Está bien Si mi matrimonio Está mal Mi familia Está mal Y vemos En Ecclesiastes 4 Del 9 Al 11 Mejores son Dos Que uno Porque tiene Mejor paga De su trabajo Porque si cayere El uno Levantará A su compañero Pero hay Del solo Que cuando cayere No habrá segundo Que lo levante También si dos Durmieren juntos Se calentarán Mutuamente Más Más como Más como Se calentará Uno solo Todo matrimonio Se construye Entre dos Porque tenemos Que ser un equipo Eso es lo que es El matrimonio Un equipo Donde se forma Un proyecto De vida Donde debemos Trabajar juntos Por metas Conjuntas Donde se deben Cumplir unos esfuerzos Para haber cumplido Sueños Y anhelos De parte de Dios Anhelos Que están En nuestro corazón Pero que en medio Del matrimonio Dios permite Que se desarrolle Cada uno Debe velar Por el bienestar Del otro Cuidarle Ayudarle Si uno cae El otro Lo levanta Le venda la herida Y lo ayuda A seguir adelante Pero cuantas Mujeres Nos hemos vuelto Indolentes Cuantos hombres Nos hemos vuelto Indolentes Por la razón Que sea Seguramente Es válida Porque quizás Tuvimos un esposo Indolente Porque quizás Fuimos rechazadas Fuimos maltratados Fuimos repudiadas Por la razón Que sea Y todas son válidas Pero nos hemos vuelto Indolentes Ya En el matrimonio Y el matrimonio Fue creado Por Dios Y es así Como la indolencia La indiferencia El adulterio La fornicación Tantas situaciones Tantos pecados Están destruyendo Miles y miles De familias Cuando una persona Tiene una familia Enfrenta cualquier Situación Difícil que sea Por difícil Que sea Y usted Mujer Lo entiende Porque cuando uno Tiene el entorno Familiar Cualquiera Que sea la situación Uno la puede enfrentar Porque el entorno De mi familia Me genera amor Me genera protección Seguridad Confianza Alegría Es como esa certeza Que yo tengo Todo un entorno Para soportar Esta prueba ¿Cuántas veces Su siembra? Su siembra Quiere labrar En su matrimonio En la vida De sus hijos Es como El ejemplo Que yo compro Pongo siempre Compro un Ferrari Y con los años Me doy cuenta Que el motor Es chino Así yo pongo El matrimonio Y es el Ferrari Más hermoso Más divino Más espectacular Pero si usted Luego se da cuenta Que el motor Es chino ¿Qué hace? Usted puede ir Al concesionario A devolverlo Usted no puede ir Al concesionario Ya le tocó Y más o menos El matrimonio Es algo así Usted se casa Con ese príncipe azul Usted se casa Con ese ideal De hombre Y en medio Del matrimonio Usted se da cuenta Que quizás El motor Era chino O que quizás El motor De ese Ferrari Porque usted Se casó Con el príncipe azul Y además Con el Ferrari El mejor Haga de cuenta Que usted fue Al concesionario Y escogió Lo mejor Porque en medio De su matrimonio Usted escogió Asumiendo Que era lo mejor Para su vida Pero en el paso Del tiempo Usted se dio cuenta Me salió Chiviado El motor ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo? ¿Qué hago? Es como cuando Usted va manejando Un carro Y usted se queda Sin gasolina ¿Qué hace? ¿Deja el carro tirado? O mira A ver cómo Busca gasolina Para continuar Su camino Ese es el matrimonio Muchas veces Nos toca Recargar de fuerza Muchas veces El motor De ese Ferrari Salió Chino Pero es el esposo Que en una decisión Humana Yo tomé Pero en un plan De Dios Se está desarrollando El proyecto De vida No solamente Mío Sino el de mis hijos ¿Qué voy a hacer Ante eso? Se acabó La gasolina Entonces Dejo el carro Botado El Ferrari Con motor Chino Y todo Tengo que recargar Baterías ¿Verdad? Y suena chistoso Porque uno dice Yo no me veo Y he de comprar Un Ferrari Que me salga El motor Chino Imagínate La furia Que me puede dar Pero lo que pasa Es que acá Hay un proyecto De vida Acá hay unos hijos Hay una familia Hay la institución Más importante Para Dios Y es la familia El matrimonio Hay heridas Que aún sangran En mi corazón Claro En el suyo También Que no han cicatrizado En medio del matrimonio Que no hemos podido Perdonar Producto de los recuerdos De la memoria De las frases maldichas Del dolor Que aún están presentes De cuántas cosas Se han dicho En medio del matrimonio En medio de una pelea En medio de circunstancias Y qué prueba de fuego Usted ha pasado En su matrimonio Pregúntese mujer Pregúntese Y si usted Aún no se ha casado Y le está pidiendo Al Señor Mejor aún Dígale Señor Yo no me quiero equivocar Pero yo entiendo Que también Ese Ferrari Es posible Que traiga el motor chino Pero yo voy a tener Que recargar Y continuar Con el motor chino Y además de eso Seguirle echando gasolina Todos los días De mi vida Porque es tu institución Y tú no desamparas La institución Del matrimonio Qué pruebas Usted ha pasado En su matrimonio ¿Le han sido infiel? Una de las noticias Más impactantes Que pueda recibir Una persona Porque Siente que el mundo Se le acaba Y que todo viene abajo Es una infidelidad Usted mujer Se ha enterado De la infidelidad De su esposo La infidelidad Tiene unas consecuencias Fuertes Y devastadoras De mucho impacto Que causan En una pareja No importa Si tienen Pocos O muchos años Las consecuencias Son las mismas Y hay que definir La infidelidad Como el involucramiento Sexual Con otra persona Que no es su pareja Y que crea Una ruptura En el matrimonio Porque hace Que esa otra persona Se vuelva Una sola carne Y se tipifica Como pecado Porque cuando usted Unió su cuerpo Sexualmente Con otra persona Que no es su esposa O con otro hombre Que no es su esposo Usted rompió La santidad Del matrimonio Porque eso se denomina Pecado Usted ha pasado Superar Una infidelidad Es muy difícil Humanamente Ninguna mujer La supera Solamente En Dios Solamente En un proceso De perdón Porque deja Situaciones Devastadoras Donde queda La valía De una mujer Donde queda El valor De una mujer Donde queda La siembra El esfuerzo Las lágrimas Donde queda En nada Y vemos En Corintios En 1 Corintios 6 O no sabéis Que el que se une Con una ramera Es cuerpo Con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Así es Cuando yo me uno Con una ramera Hay pecado Y muchos hombres Hoy en día Han desproporcionado No les ha importado Simplemente un momento De gusto De la razón Que sea Se han unido Porque así lo denomina La vida Una ramera Y cuántas mujeres Hoy sufren Hoy lloran Y las consecuencias Están en el matrimonio Porque la infidelidad Trae consecuencias No solamente Para la vida De una mujer dolida Sino para la vida De nuestros hijos Y veamos en Hebreos 13.4 Honroso seas En todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Pero a los fornicadores Y a los adúlteros Los juzgará Dios Este pasaje bíblico Nos habla claramente Que a los adúlteros Los juzga Dios Créame Cuántos matrimonios Hoy están destruidos Cuántos hijos Hoy No tienen a su papá Ni a su mamá Fruto De un adulterio De una infidelidad Y esto No significa Que sea la manera inmediata Porque puede ser Una situación Que viene oculta De mucho tiempo atrás Pero que trae Consecuencias Imprescindibles Yo no sé Qué situación Usted está pasando En su matrimonio Si usted fue producto De una infidelidad Hoy lo apadece No justifiquemos No busquemos La justicia Por mano propia En medio de nuestro dolor Entreguemos Este dolor Y esta burla Entreguemosela a Dios Mujer Solamente usted puede sentir Lo que ha pasado En medio de una infidelidad Y cuál es la razón En las escrituras Nos dice Que todo ser humano Creyente o no Comete pecado Porque cuando estamos Alejados de Dios Todos cometemos pecado Y hay tres causas Por las cuales Una persona Cae en la infidelidad Dentro Del matrimonio Y yo lo he denominado Hemos denominado acá Las tres R Y lo piensa Porque Me detengo en eso Porque es una De las situaciones Que más afecta A los matrimonios No solamente Aquí en nuestro país En el mundo entero Y son las tres R La racionalización Tomemos nota de eso Son aquellas personas Que piensan Que nunca les va a pasar Y que están seguras Por sí mismo Como dice Proverbio 7 Muchos caen Pero los más fuertes Mueren ¿Cuántas veces Usted cree que Porque es cristiano A usted nunca Le va a pasar? Usted no guarda Su vida No guarda Su corazón ¿Cuántas veces Usted no pone Límites Un hombre? O usted como mujer No pone límites Y usted cree que A mí nunca Me va a pasar Pero hoy Su matrimonio Padece Las consecuencias De una infidelidad O la segunda R El resentimiento Cuando hay una situación Que no se ha resuelto Y que queda guardada En el corazón Fruto del silencio Que guardamos Por evitar un problema Pero el problema Ahí está presente Y latente En el matrimonio Yo les invito Mujeres A que siempre Las mujeres Tendemos Muchas veces A pesar de que Hablamos Y hablamos Y expresamos En el matrimonio Tendemos a callar Porque vemos Que los hombres Igualmente Tienden a callar La mente del hombre Es silenciosa Y muchos Hay pocos hombres No la gran mayoría Que expresan Muy fácil Sus emociones Pero nosotras Las mujeres Decidimos callar Y cuando usted Toma la decisión De callar Créame Que algo Está pasando De su matrimonio Porque usted Toma la decisión De callar Porque el problema Está ahí Presente Porque el silencio No es de Dios El silencio Es del diablo Y cuando usted Toma la decisión Porque hay resentimiento Cosas que usted No dijo Que no solucionó En su momento Y causa resentimiento No solamente en usted Sino en la vida De su esposo Como tercero Como tercero Las reuniones El contacto físico Y constante En un grupo social Ya sea en el trabajo En la iglesia En la vida social En el gimnasio Crea involucramiento En el rol Donde usted se desempeña Y se va gestando Con el galanteo Pero sobre todo Con la adulación Que termina Con el involucramiento Sexual Yo no sé Por qué está pasando Pero yo he definido La racionalización El resentimiento Y las reuniones Terminan llevando La infidelidad A una mujer Pero también a un hombre ¿Cuántas veces Usted ha pasado esto? Una O muchas O quizás nunca O quizás Algunas de las cosas Que yo le esté diciendo A usted Le llaman la atención Esas reuniones Ese contacto Del uno Ese compartir Está generando Un involucramiento Suyo O quizás De su esposo Y en medio De la infidelidad Creer que somos cristianos Y que no hay peligro Es un grave error Los cristianos dicen A mí eso Nunca me va a pasar En mi matrimonio Yo soy cristiana Jamás Porque mi esposo Lo tiene clarísimo Yo también No No se crea fuerte Porque el que se cree fuerte Cae Porque el pecado Siempre mora en mí Y cualquier cristiano Puede cometer los pecados De un incrédulo Y peor aún Se piensa que el ser cristiano Es un antídoto Para el matrimonio Y nos casamos Con esa falsa concepción Todos nos hemos casado Con la falsa concepción Que si me caso Con un cristiano Mejor dicho Me caso Con un antídoto No sólo para la infidelidad Sino para muchas situaciones Que en un matrimonio Se gesta Fruto De las relaciones Interpersonales El ser cristiano No es un antídoto Cuando yo soy cristiano Más Más peligro tengo De caer Es cuando yo Más temor de Dios Tengo que Que tener Mujer Y yo les invito A que usted No solamente cuide su vida Cuide la vida De su esposo Cuide la vida De sus hijos Porque el Espíritu Santo Advierte Eso se los digo yo El Espíritu Santo Advierte siempre Y muchas veces No le paramos cuidado Cuando el Espíritu Santo Advierte Pero lo más precioso Que tenemos nosotros Es nuestra familia Es nuestro primer monte Es nuestro primer ministerio De nada Saco con Pararme detrás de un atril Hablar muy lindo Y predicar Cuando en mi vida Y mi hogar Está destruido Cuando mi relación Con mi esposo Está destruida La relación de mis hijos Igualmente Porque la sensación Que produce El pecado De la infidelidad Es grotesca Y se desarrollan Sentimientos de rabia De ira De enojo De rencor De depresión De pérdida De la valía humana De venganza De culpabilidad De alteración Del estado anímico De una persona Pero la posibilidad De perdón Es la primera opción De parte de Dios Antes que la condenación Así como la mujer Que iba a ser apedreada Por el repudio sexual La opción Quizás Si nos quedamos En nuestros propios derechos Pues optaremos Por el no perdón Pero Dios Nos invita A que perdonemos Y seguimos hablando Del perdón Seguimos hablando De lo que implica El perdón En nuestra vida Como vemos En Proverbios 5 18 al 19 Sea bendito Tu malantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva amada Y graciosa gacela Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Y en su amor Recréate siempre Dios anhela Que en el matrimonio Tengamos Tengamos una vida Sexual Satisfactoria Durante toda la vida Y que seamos Exclusivos el uno Para el otro Dios quiere Que el matrimonio Sea la primera institución La institución Más sagrada Para esta familia Y Dios hoy Está llamando Al mundo entero ¿Qué está pasando? ¿Yo qué hago Con restaurar la vida De jóvenes Y de jóvenes Y de una mujer De tantas personas Cuando no he restaurado Mi primer ministerio Que es mi matrimonio ¿Qué está pasando Mujer en el matrimonio? ¿O qué pasó Usted en su matrimonio? Que quizás Hoy ya no tiene Su esposo Pero usted aún Tiene dolor En su corazón Tiene resentimiento Tiene odio Y usted no ha podido Perdonarlo Usted no se puede Ir a la presencia De Dios Sin haber perdonado Sin experimentar El perdón Y la sanidad absoluta De parte de Dios Porque por encima de mí No hay nada Yo no sé Si ese sea su caso Pero Dios Hoy le invita A que perdone Porque es la primera opción De parte de Dios Con esto Quiero darle gracias a Dios Y ahí donde usted Me está escuchando Démosle gracias a Dios Y dígamosle Sí Señor Gracias Gracias porque Por encima de ti No hay nada Señor Ni nadie Por encima de ti Solamente estás Tú mi labrador Yo entrego Mi matrimonio Y aquellas que son casadas Entrégale Su matrimonio ¿Cuántas cosas han pasado? Entrégale el matrimonio De sus hijos De cada uno de ellos Yo no sé Qué está padeciendo Pasando O si Ese matrimonio Está destruido Fruto de la infidelidad Y del adulterio Pero dígale Señor Hoy yo te clamo Desde lo profundo De mi corazón Que tú hagas Un milagro sobrenatural Que tú restaures Que cicatricen Las heridas Que aún sangran Señor Que opere un perdón Porque por encima de ti No hay nada Mi labrador Y hoy te entrego Mi familia Para que tú me ayudes A labrar Todos los días En la vida de mi esposo En la vida de mis hijas En mi propia vida Espíritu Santo de Dios Yo te lo pido Señor Yo te pido Que hagas un milagro Sobrenatural Todos los días En mi vida Señor Yo te pido Espíritu de Dios Que los cielos se abran Que la preciosa semilla El precioso fruto Se ha visto en mi hogar Y en mis familias Aquí representadas Todos los días De mi vida Y si usted es soltera Y anhela casarse Dígale Señor Yo no quiero Un matrimonio Alejado de ti Por el contrario Señor Yo quiero El varón No quizás El que yo anhelo Y quiero Sino el que yo necesito Y dele gracias a Dios Por la vida De su esposo Mujer No importa Si usted siente Que se equivocó No solo de su esposo Sino del papá Para sus hijos Dígale Señor Fue el hombre Que tú me diste Y fue el hombre Que tú diste Para mis hijos Y un proceso De formación Ahí en su vida Y en la mía Yo te doy gracias Por ese varón Yo te doy gracias Como padre Como esposo Yo te doy gracias Por este matrimonio Y ahora yo te pido Señor Que metas tu mano linda Tu mano majestuosa Tu mano poderosa En cada uno de estos matrimonios De esta familia espiritual Desde la cabeza Hasta el más pequeño Que tú santifiques Espíritu de Dios Cada uno de nosotros Que tú rompas Tu herencia Y cadena de maldición Espíritu de Dios De infidelidad De adulterio En esta familia espiritual Padre de los cielos Que tú rompas Espíritu de Dios Y que tú santifiques Cada uno De nuestros matrimonios Padre de los cielos Yo te lo clamo Yo te lo pido Desde la raíz Desde la autoridad Hasta el más pequeño Señor Todas las herencias De maldición Que puedan estar Identificadas En esta familia De la teoterapia Y las que aún quizás No logramos identificar Rompe Señor Porque es el tiempo De la santidad Para esta familia Tú quieres santificar Familias Tú quieres santificar Hogares Tú quieres santificar Para los sacerdotes De esta familia Yo te pido Señor Que quites Cualquier espíritu Que haya aquí Que quites el pecado De esta familia Y que la purifiques Día a día Pero yo te pido Señor Que tú tomes El ministerio Más importante Que es el ministerio De la familia Señor Para que ahí levantes Hombres y mujeres Dispuestos A transmitir Tu palabra Señor Pero santificados Delante de ti Que sea el Espíritu Santo Tuyo Guiándoles Guardándoles Y ahí mujer Levante sus brazos Y sus manos Y dígale He aquí mi vida Espíritu Santo Yo te pido Que entres a mi vida Y a mi corazón Y que hagas de mí La mujer que tú quieres Que yo sea Entregue sus heridas Entregue su dolor Y dígale Señor Gracias Gracias porque tú Me estás enseñando A desarrollar La fe de los milagros Porque yo creo Que tú ya me cumpliste Ese milagro Que te pedí Y dígale Si a usted Dios ya le respondió Ese milagro Dele gracias a Dios Y si aún Espera respuesta Dígale Señor Gracias Porque yo sé Que tú me vas a responder Y si aún no lo has hecho Es fruto De que algo pase En mí Espíritu Santo De Dios Muéstrame Muéstrame Que pasa en mí Espíritu de Dios Muéstrame Cómo debo avanzar Cómo debo permitir Que tú Como mi labrador Labres en mi vida Señor Pero yo todos los días Quiero labrar Labrar delante De ti Señor Para que tú Santifiques Mi familia Santifiques La vida De mi esposo De mis hijos De los víos Santifiques Mi ministerio Y santifiques Y santifiques Mi propia vida Espíritu Santo De Dios Yo te lo clamo Yo te lo pido Desde lo profundo De mi corazón Y cuál es esa necesidad Con la que usted Hoy Está escuchando Este programa Porque si Dios Le habló a su corazón A su vida O usted Necesitaba Escuchar esto Dele gracias a Dios Dígale Sí Señor He aquí mi vida Frágil y débil Pero yo Me fortalezco en ti Espíritu Santo De Dios Gracias por estos Milagros Por estas señales Y estos prodigios Que tú estás haciendo Señor Porque tú día a día Estás en medio De esta familia espiritual Tú no nos desamparas Tú nos provees Tú nos multiplicas Tú nos sobreabunda En medio de la escasez Tú sobreabundas A esta familia De manera especial Y sobrenatural De manera milagrosa Porque tú eres Un Dios de milagro Y ese es el Dios Que tenemos En esta vida El Dios de los milagros Omnisciente Omnipotente Y omnipresente Y la fe que hay En esta familia Señor Es la fe de los milagros Dile Señor Gracias Y con la necesidad Que tú hayas llegado Hoy Aquí A escuchar este programa Dile Señor Gracias Porque tú respondiste A mi necesidad Y hoy Yo creo firmemente En los milagros Que seguirás haciendo Señor Que seguirás respondiendo De manera Condundente De manera Clara Señor A mi necesidad Específica Espíritu Santo De Dios Y con la autoridad Que tú me has dado Señor Yo bendigo A cada una De las mujeres Aquí Para que tú Las bendigas De manera Sobrenatural Para que los cielos Se abran Derramen Miles y miles De bendiciones Para que tú Espíritu de Dios Permitas día a día Desarrollar La fe De los milagros Y ver todos los días Sus milagros En su vida En la vida De sus esposos En la vida De sus hijos En los anhelos Que aún tienen En los sueños Que aún tienen Por cumplir Espíritu de Dios Y yo les bendigo Y te doy gracias Señor Por los milagros Señor Por cada uno De los milagros Porque tú no faltas A esta familia Ni a ninguno De los hijos De esta familia Tú sobreabundas La alacena Señor Tú sobreabundas Las bendiciones Señor De una manera Sobrenatural Y especial Papito Dios Y les bendigo Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno familia Muy agradecida Con Dios Y nos vemos El próximo jueves A las 3 de la tarde En nuestro canal De Youtube Para continuar Nuestra cita Por encima de mí No hay nadie Ni nada Solamente Mi labrador Les amamos muchísimo Y que Dios Les bendiga Muchas gracias Líder Saidi Por enseñarnos Y dejarte usar Por Dios Para llegar A lo profundo De nuestro corazón Y ustedes mujeres Ya saben Que tenemos Una cita El próximo jueves A las 3 de la tarde Hora Colombia Para que sigamos Disfrutando De estar En Casa con Dios Que nos vemos Que nos vemos Gracias por ver el video.